Dios te salve María Sagrada, María Señora de nuestro camino, llena eres de gracia y amada entre todas a ser. Saludos. Nuestro ministerio Evangelizando con María en esta segunda semana de Navidad, lunes 2 de enero, oramos con el Evangelio de hoy, que es tomado precisamente capítulo 1, los versículos del 19 al 28. Y de todo este Evangelio nosotros queremos concentrarnos para nuestra oración en la parte en que los sacerdotes y levitas le preguntan a Juan el Bautista, ¿Quién eres? ¿Quién es él? Y él les responde, yo soy la voz que grita en el desierto, enderezcan el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Entonces, tomando este Evangelio, hermanos, yo quiero que ustedes y yo digamos juntos nuestra oración. Padre amado, que por el nacimiento de tu Hijo, nosotros como tus siervos, podamos anunciar la salvación a nuestros hermanos. Y nosotros queremos que así sea. Les recordamos que hoy es la fiesta de dos hombres importantes en la iglesia, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno. Ambos hombres importantes en esta iglesia católica primitiva. Uno, el primero, San Basilio Obispo y San Gregorio Doctor de la iglesia. Busquemos su biografía para que aprendamos de ellos. Que Dios nos bendiga. Que bello es anunciar sobre los montes tu palabra, gritar entre las gentes que es posible tu Evangelio, ser carta de Dios, que escriba cada día, que todos hemos de ser tu gran familia.